¡Suscríbete! Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Esto es ternura Y la noche es testigo de esta inmensa locura Esto es ternura Nuestra ruta de amor se convierte en ternura Besos, ternura Que no acerco tanta locura Besos, ternura Nuestra ruta de amor se convierte en ternura Besos, ternura Gracias